Hello puttys, estamos aquí en un nuevo vídeo otra vez de esta puta mierda de Skywars Lo digo así porque me cuesta un grupo ganar He cambiado de kit y yo estoy con el scout que es el que cogía yo hace años Vale, salió el modo normal Perfecto Vale chicos, vamos a ir a matar directamente O sea, antes era un poco más precavida Ahora voy a fuego con las kills Vamos allá Eh, vale, que no tengo No tengo pantalón pero me da igual Vamos a poner esto aquí Y creo que ya está Vale Venga Que nadie me tire, que nadie me tire, perfecto Vale, arco, esto me interesa muchísimo Voy a coger esta arma porque no quiero... Oh, pantalones Uff No, no me tires al precipicio que es que me cago... Me he confundido yo, Tom Ay, pues nada, oyes Venga, va No, 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 no Aquí Scout, móvil, cállate Si vais a dar un portátil es porque estoy subiendo un vídeo con el portátil, chicos Vale, que no saliera... mierda Estaba yo pensando que no saliera básicos Pero salió básicos La verdad, la gente usa un montón lo de básicos Y no me mola nada que salgan básicos O sea, para mí lo más divertido es el normal Es que con los básicos Como ven, te cuentes con alguien que tenga un kit de estos de... de Iron Ya lo has liado Lo habéis visto, ¿verdad, chicos? A ver, a mí también me ha pasado infinidad de veces, chicos Pero... es gracioso O sea, es gracioso Es muy gracioso Ehh... hacha... y para abajo, ¿qué hay? Nada, ok Me está atacando una mosca, chavales, os lo digo Venga, va, 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 que llego Va, que llego y nadie me ve Yupi Vale Vale, que... no tengo pies Vale Nada, pies, esto sí que tengo Vale, necesito Hay un bloque de... no hay nada de diamante De hierro por aquí, tío Es que me... Me saca de aquí si no tengo nada de hierro, tío De verdad, estoy por picar... estoy por picar el hierro Bueno, aquí no hay hierro, no sé qué voy a picar aquí Uy, esperad, esperad, esperad ¡Oh! Vale Interesante esto Me quieren matar ¡Ay! Me quieren matar ¡Ay, ay, que casi la cago! Vale, pies Perfecto Más cosas interesantes No tiene sentido No tiene sentido Solo beneficia a la gente que tiene kits O sea, de verdad Es una locura Vale Vale Aquí Voy a coger esto Nunca sabes cuando puedo hacerte falta Y esto a mí me interesa Vale Voy a hacer trampitas Vale Listo Vamos allá Este mapa no me suena a nada, tío Vale, está por arriba Por aquí Vale Este mapa es nuevo Porque no lo conozco yo de nada Vale Ah, sí, me suena Me empieza a sonar Ya lo de la calabaza me suena Ok Hay gente por aquí O sea que estoy yo Un poco Lava Lava Ese pago tiene más Buf Un poco Armas Un weniger Vamos a Otra ¿Verdad? O sea que Lava C El Básicos no, por favor Básicos Oh, normales, perfecto Perfectísimamente Vale Tengo cosas guays Me gusta Bueno, pues nada Me parece bien Esta espada pega más que la mía Y, vale Ese pavo, no sé qué hace con su vida Pero va a morir O sea, es un puto camper de los malos, tío Qué asco Vale, hay gente que tiene Se quejan de que hay gente que tiene hacks Puf, 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 puf Vale, tengo ahora Lo tiré Y está muerto Yopi, 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 yopi Vale Tenemos esto Vamos a coger Vamos a coger Este Este Me interesa Una Vale, quedamos ocho Me interesa hacerme una espadita Una espadita de diamantico Todo guapa Vale Vale Y ahora vamos a irnos Pa'lante Vale, se quejan de que alguien tiene hacks O sea, que cuando alguien se queja de que tiene hacks Suele Puede ser que exageren O que sea verdad Entonces Por norma general Suele Ser verdad Cuando alguien se queja Suele ser Mal asunto Vamos a coger diamantes Vale, quedamos cinco De aquí Vale, creo que me falta Buah, me interesa Esto Vale Pensé que podía haber por ahí algo Es que hubo un día que encontré Un bloque de diamante por aquí Pero hoy no sé dónde fue Ni cómo, la verdad Vale Vale Oh, filo Sí señor Eh, me faltaba casco O sí Vale Vale, vamos a poner Esto por aquí Eh Es que no estoy segura De que es Lo mejor La verdad Seis Y ocho Uf, así Una diferencia enorme Ala, perfecto Vale Pues ahora Vámonos De estar más cerca Para ahí Ok No me quiero caer No me quiero caer Vale Ahí hay uno Enfrente Vamos a coger esto Vale Vale Vale, me interesa mucho Esto de De Vale Hay uno dentro Puf El de adentro Está súper cheto Chicos O sea que ya puedo hacerlo bien ¿Qué dices? No, no Si lo del Hax Tienen razón Tío Segunda Tío Pero es que Hizo cosas rarísimas O sea igual No sé si No sé chicos Hizo cosas muy raras No sé Nada Vamos a dejar esto por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis un like Y nada Nos vemos en el próximo Así Adiós Adiós